. Se fue y no se si tal vez regrese. Si tu la ves, márcale que duele y que mi alma se muere. Si la ves por ahí, dile que no soy feliz. Que si ella me muera hoy, mi cielo se torna grande. Te prometo que lo voy a hacer, no que se vaya a resolver. No creo que vaya a volver mejor, archiva todo ese querer. Hermano lo acepto, fallo y te lo juro que el alma me duele. Dile que estoy arrepentido y que porfa tiene que creerme. No sé cuánto tiempo será, pero dile que regrese. Es que perderlo me cuesta y hace parlo me lleva. Yo le marqué, pero aún no voy con la recepcionista. La escribí por WhatsApp y en privado por el Insta. Sé que la quieres y tu corazón me lo evita. Pero venga, ella no te necesita. Y en el ghetto suena la rula. Hasta en rocola que prefiere estar sola. Mejor razona y sal de la zona a ser real. Aunque sé que va a ser Barcelona. Tú, tú, tú. Bueno, si la ves por ahí, dile que no soy feliz. Háblame de mí. Que sin ella me muera hoy, mi cielo se torna grande. Háblame de mí. Te prometo que lo voy a hacer, no que se vaya a resolver. Háblame de mí. No creo que vaya a volver mejor. Archiva todo ese querer. Mami, dame la confianza. Solo perdóname esta vez y verás que bien avanza. No me dejes en esta balanza. Entretenerte o no, porque el corazón lo aguanta. Amiga, ¿por qué no lo escuchas? Todo lo que él siente por ti no destruyas. Fíjate, las ganas son muchas. Y si no lo perdonas sería una tortura. Hermanito, de que fue una acción desleal. De mi parte que hizo que se marchara a jugar. Y aunque quisiera rebobinar. Vaya yo perdí a mi car. Yeah. Mano, si la ves por ahí, dile que no soy feliz. Háblame de mí. Que sin ella me muera hoy, mi cielo se torna grande. Háblame de mí. Te prometo que lo voy a hacer, no que se vaya a resolver. Háblame de mí. No creo que vaya a volver mejor. Archiva todo ese querer. Háblale de mí. Háblale de mí. Háblale de mí. Háblale de mí. ¿Quién dios que está enamorado? Significa hasta el sufrimiento encadenado. Cinta, no Tu tuyo, tu tuyo Forma Studio Tan asustado o que Dice lo Carlitos Mix El roster for life Con el Lututui Hola Anderba Carlitos Mix